Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, a pronto hablo suavecito, me dicen, ¿vale? Tengo el oído destapado y siento que me estoy aturdiendo. Lo oigo yo perfectamente. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar específicamente de los trastornos de potasio y de calcio, pues para continuar con la revisión del tema que habíamos tenido hace ocho días, donde revisamos agua y sodio. Para hablar de estos trastornos, entonces es importante que tengamos en cuenta que el potasio va a ser el principal catión intracelular y este, su concentración va a estar mediada, sobre todo por la sodio-potasio-at-peasa. Van a existir unos elementos que van a controlar esas concentraciones tanto intracelulares como extracelulares de calcio, perdón, de potasio. Entre los que las más importantes es la aldosterona, pero vamos a ver que hormonas como la insulina y las catelocolaminas más específicamente la adrenalina también tienen mucho que ver con la regulación del potasio y también está, este también se altera por los niveles ácido-base, o sea, los niveles del pH. Tener en cuenta que a veces una de las dificultades que tiene la regulación de las concentraciones de potasio en el líquido extracelular es el hecho de que el 98% del potasio lo vamos a encontrar dentro de las células y solo el 2% pues va a estar en el líquido extracelular. En cuanto a la regulación de potasio, entonces aquí en esta imagen lo que les quería mostrar es que la regulación de potasio en el líquido extracelular está más o menos en 4.2 miliequivalentes y este control pues es muy necesario porque muchas de las funciones celulares van a ser sensibles a los cambios que se den en las concentraciones de potasio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un adulto normal, el nivel de líquido intracelular en este adulto va a ser más o menos de 28 litros del líquido intracelular, que eso correspondería al 40% del peso corporal total, mientras que en el líquido extracelular tendríamos solamente 14 litros que correspondería al 20% del peso corporal total. Entonces, el mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto de potasio pues va a depender netamente de la excreción renal. Entonces, de este modo, el mantenimiento de ese equilibrio pues exige que esos riñones regulen muy bien y precisamente esas concentraciones de potasio en variación a la ingesta que nosotros tengamos del mismo. Y en el control de la distribución del potasio entre los compartimentos tanto extracelular como intracelular también van a desempeñar una función importante en toda su homeóstasis. Entonces, como dijimos que el 98% va a estar dentro de la célula, del potasio corporal total va a estar dentro de la célula, estas pueden servir entonces, por ejemplo, como un almacenamiento en los casos en los que haya una hiperpotasemia o puede ser fuente en los casos que haya una hipopotasemia. Entonces, es así como la redistribución del potasio entre los compartimentos entre líquido intracelular y extracelular pues van a constituir la primera línea de defensa en los cambios que hayan de las concentraciones de este mismo. Por otro lado, entonces tenemos que tras la ingesta de una comida normal, esos niveles de potasio o esas concentraciones de potasio podrían llegar a niveles muy elevados si nosotros no tuviéramos unos factores que regularan esa concentración y ayudaran a que ese potasio pasara pues al interior de las células. Entre esos factores que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, entonces vamos a tener que los que introducen potasio a la célula pues va a ser la insulina, la aldosterona, el estímulo beta adrenérgico y la alcalosis. Entonces, la insulina es importante para aumentar la captación de potasio por la célula sobre todo cuando nosotros ingerimos algún tipo de alimento y la mayor ingestión de potasio también va a estimular que se dé una secreción de la aldosterona lo que nos va a aumentar la captación de potasio. Entonces, por ejemplo, en los excesos de secreción de aldosterona como en el síndrome de Kohn, pues esto invariablemente se tiene que asociar a una hipopotasemia marcada y en los casos en los que el paciente por el contrario tenga una secreción deficiente de esta aldosterona, por ejemplo, los pacientes con Addison, siempre en estos pacientes es muy frecuente encontrar una hiperpotasemia debido a que aquí el potasio va a permanecer en el líquido extracelular y va a haber una retención del mismo. También es importante que la mayor secreción de catecolaminas, en especial la adrenalina, puede provocar un movimiento del potasio desde el líquido extracelular al líquido intracelular, sobre todo a través de la estimulación de los receptores beta-2 adrenérgicos. Y la acidosis metabólica va a aumentar la concentración extracelular de potasio, en parte pues porque hay una salida de potasio pues de la célula, mientras que la alcalosis metabólica pues va a reducir esa concentración en el líquido extracelular. Y otra cosa importante, otro aspecto importante, es el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular va a provocar que se dé un flujo osmótico de agua pues fuera de las células. Entonces esto va a causar una deshidratación celular, va a aumentar esas concentraciones intracelulares de potasio, con lo que va a favorecer que se dé una difusión de potasio fuera de las células y pues va a aumentar su concentración en el líquido extracelular. Entonces en esta imagen me parece importante, porque la expresión de potasio va a estar determinada por la suma de tres aspectos. Entonces uno pues tiene que ser la filtración de potasio, otro es la reabsorción tubular de potasio y el tercero es la secreción tubular de potasio. Entonces la filtración normal de potasio con los capilares glomerulares es de más o menos 756 mil equivalentes al día y esta filtración se considera que es relativamente constante en personas sanas. Pero esta reducción, si se da una reducción en la tasa de filtración glomerular, en ciertas nefropatías, pues esto puede provocar que se dé un acúmulo de potasio y que este acúmulo pueda ser marcado. Alrededor del 65% del potasio filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal y el otro 27-30% del potasio filtrado se va a reabsorber a nivel de la ascendente gruesa de glomerular. Y tener en cuenta que aquí se va a contrasportar activamente tanto con sodio como con cloro, como vimos en la clase pasada. Entonces, en los cambios en la reabsorbición del potasio, sobre todo, por ejemplo, en los túbulos colectores y en el túbulo distal, van a estar más controlados dependiendo de la ingesta de potasio que nosotros tengamos. Bueno, entonces, en esta imagen vemos que la secreción de potasio desde la luz tubular va a ser un proceso que conste de dos pasos. Que comienza con la captación de potasio desde el intersticio hacia la célula por medio de esa bomba sodio-potasio-ATPASA, que a medida que ella saca sodio de la célula, pues nos va a ingresar potasio al mismo tiempo. Y en el segundo paso, es la difusión pasiva que se da del potasio desde el interior de la célula hacia la luz tubular. Y esto es gracias a que como se crea un gradiente de concentración por medio de esa sodio-potasio-ATPASA que introduce potasio a la célula, pues va a hacer que esta misma fuerza haga que ese potasio se pueda difundir fácilmente hacia esa luz tubular. La membrana luminal de las células principales va a ser muy permeable al potasio, ya que estos tienen pues dos tipos de transportadores que son importantes. Uno de esos son los canales de potasio de la porción medular externa, renal, que son los RON, y los canales de potasio grandes que son los BK, y estos son de conductancia alta. Entonces estos dos tipos de canales de potasio son necesarios pues para que se pueda dar una excreción renal de potasio adecuada. Entonces, entre los factores más importantes que nos van a estimular la secreción de potasio por las células principales, tenemos por un lado el aumento de las concentraciones de potasio en el líquido extracelular, entonces sabemos que este efecto es especialmente pronunciado cuando las concentraciones de potasio superan los 4.1 mil equivalentes por litro. El otro es el aumento de la aldosterona, entonces la aldosterona lo que va a hacer es que nos va a estimular esa reabsorción activa de iones sodio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Y este efecto está mediado pues por la bomba sodio-potasio-ATPASA que transporta activamente sodio y potasio, y de este modo entonces la aldosterona va a ejercer un efecto fuerte sobre el control de la intensidad con la que las células principales van a excretar ese potasio. Y otro de los aspectos es el aumento en el flujo tubular. Entonces tenemos que el aumento en ese flujo tubular distal como ocurre en la expansión de volumen, como cuando hay también una ingesta elevada de sodio o en el tratamiento con algún tipo de diuréticos, esto va a estimular la secreción de potasio, pero por el contrario una reducción en ese flujo tubular distal como cuando por ejemplo hay pérdidas de sodio o va a ser que se reduzca pues esa secreción de potasio. El efecto del flujo tubular en la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores de... está influido intensamente pues por esa misma captación que se debe de potasio. Entonces cuando la captación de potasio es elevada, pues el aumento del flujo tubular tiene un efecto mucho mayor para estimular la secreción de potasio que cuando la captación de potasio es baja. Y aquí en esta gráfica digamos que es como el resumen de esos mecanismos de regulación de potasio. Entonces por un lado vemos que la insulina y las catecolaminas beta adrenérgicas sobre todo pues promueven la entrada de potasio dentro de las células musculares como se ve en la imagen de la izquierda gracias a la bomba sodio potasio ATPase. Pero en el lado derecho vemos que la aldosterona por el contrario promueve la expresión de potasio a través de su efecto por medio de la bomba sodio potasio ATPase y en los canales de sodio y potasio epiteliales que se van a encontrar en las células ductales de los túbulos colectores. Y en esta última pues también hay un mecanismo de retroalimentación tanto para la insulina como para la aldosterona. Es decir que si hay un incremento en las concentraciones pues de potasio a nivel de fluido extracelular va a estimular que la secreción de cada una de estas hormonas y una disminución pues en el potasio pues va a hacer que se inhiba pues esta secreción. Ya hablando específicamente de los trastornos del potasio entonces aquí quise como colocarles esta diapositiva solita porque es importante que nosotros tengamos cuenta que el potasio varía dependiendo de los niveles de pH que tengamos. Entonces por cada 0.1 unidades que nos aumente el pH la concentración de potasio nos va a disminuir de 0.2 a 0.4 miliequivalentes por litro y por cada 0.1 unidades que nos disminuye ese pH las concentraciones de potasio van a aumentar 0.6 miliequivalentes por litro y esto es importante tenerlo en cuenta. Entre las causas de hipocalemia sabemos que hablamos de hipocalemia cuando tenemos un potasio por debajo de 3.5 hay muchas causas entonces en este cuadro 11.7 me parece que es bueno porque uno puede clasificar las causas dependiendo por ejemplo de si estoy frente a un paciente que está hipertenso o si estoy frente a un paciente que tiene una presión arterial normal entonces si por ejemplo mi paciente está hipertenso pues yo puedo pensar en que sea una enfermedad renovascular que sea por excreción de renina o de mineralocorticoides o que esté frente a un síndrome de Kusch pero si por el contrario mi paciente tiene una presión arterial normal entonces yo puedo pensar que mi paciente puede cursar entre muchas otras cosas con una acidosis tubular renal si puede tener síndrome de Fancón y de Barter si puede tener una acidosis diabética o si es un paciente que esté usando diuréticos entre las causas extra-renales entonces tenemos tanto las pérdidas por piel como las pérdidas gastrointestinales el uso de enemas y de laxantes que a veces es una causa de hipocalemia y que pasa desapercibida entre muchas otras causas las manifestaciones clínicas en realidad van a depender de los niveles pues que mi paciente tenga de hipocalemia cuando tenemos una hipocalemia leve es decir entre 3 y 3.5 son pacientes que podrían cursar asintomáticos o sea son pacientes en los que quizás yo no encuentre una clínica clara pero ya cuando esta hipocalemia empieza a disminuir y tenemos una hipocalemia entre 3 y 2.5 entonces son pacientes en los que se pueden empezar a quejar de calambres de cansancio son pacientes que pueden mostrar una debilidad muscular que tienen un hilo paralítico y son pacientes que van a empezar con disminución de la excitabilidad del músculo y que en algún momento si esto continúa podrían presentar algún tipo de arritmia ventricular y ya con niveles mucho más bajos es decir por debajo de 2.5 miliequivalentes por litro entonces son pacientes pacientes que pueden inclusive tener parálisis respiratoria son pacientes que piensan a presentar insuficiencia autonómica y necrosis muscular nosotros siempre hemos tenido como claro que cuando hay hipercalemia vamos a encontrar cambios en el electrocardiograma pero cuando hay hipocalemia ese también puede presentar cambios en el electrocardiograma entonces tener en cuenta que estos pacientes van a tener un potencial de membrana en reposo aumentado que la conductividad va a estar disminuida y por eso ellos pueden predisponer a presentar algún tipo de arritmia entonces por ejemplo en niveles por debajo de 3 miliequivalentes por litro son pacientes que se les empieza a aplanar la onda T van a empezar a presentar depresión del segmento ST y pueden empezar a aparecer las ondas U ya cuando esto se hace mucho más pronunciado cuando la hipocalemia es mucho más severa entonces son pacientes que esas ondas U van a ser mucho más prominentes que va a haber una inversión de la onda T significativa y que van a tener un PR y un UT prolongado y podrían inclusive cursar con QRS ensanchados en esta gráfica me gusta porque siento que nos ayuda a tener un enfoque claro cuando estamos frente a un paciente con una hipocalemia entonces si yo tengo un paciente con un potasio por debajo de 3.5 entonces tengo que mirar si este es porque ese potasio pues pasó al interior de la célula y ya vimos cuáles son las causas más frecuentes entonces vimos que era la alcalosis el uso de beta 2 agonistas la insulina pero si por el contrario mi paciente tiene una depresión de potasio pues tengo que ver debido a que es esto si es por disminución en la ingesta o si definitivamente es porque mi paciente tiene una pérdida de potasio por alguna parte entonces yo voy a ir a mirar cómo está el potasio urinario de mi paciente si ese potasio urinario está aumentado entonces sé que es a nivel de las pérdidas renales si es un paciente que tiene una acidosis además entonces podemos tener una acidosis tubular proximal o si es un paciente que por el contrario está alcalótico entonces voy a ver cómo está la presión arterial de mi paciente si la presión arterial está aumentada entonces puede estar frente a un hiperaldosteronismo o si la presión arterial está disminuida pues puedo pensar por ejemplo en un síndrome de barter o el uso de diuréticos o pacientes que tengan trastornos del magnesio si por el contrario yo veo que la la pérdida de potasio a nivel renal es disminuida pues entonces yo tengo que pensar en causas gastrointestinales y como sabemos pues las más comunes cuando hay acidosis va a ser la diarrea y cuando hay alcalosis pues frecuentemente podrían ser los vómitos hablando del manejo el manejo va a depender del grado de hipocalemia que tenga mi paciente entonces podemos clasificarla en leve moderada o severa leve cuando tenemos un potasio de 3 a 3,5 moderada cuando está entre 3,5 y 2,5 y severa cuando es un potasio que esté por debajo de 2,5 entonces en los casos de hipocalemia leve siempre y cuando mi paciente tenga tolerancia a la vida oral yo podría manejarla con medicamento oral en este caso el Ion-K la dosis de Ion-K que se recomienda es de 2 a 6 mil equivalentes por kilo por día y se puede dar distribuido cada 3 a 4 horas para que sea mejor tolerado por el paciente ya para el manejo de reposiciones de potasio por vía parenteral existen unas reglas de oro estas reglas de oro se crearon sobre todo para evitar todas esas consecuencias que vienen derivadas del uso de potasio por vía endovenosa para garantizar que no hayan efectos adversos en la administración sobre todo las plebites entonces entre eso tenemos que la dilución máxima que podemos pasar por vena periférica es de 40 mil equivalentes por litro y por vena central es de 80 mil equivalentes por litro idealmente que la solución de potasio que vayamos a pasar sea en una solución salina normal y que evitemos el uso de soluciones destrozadas pues porque vimos que pues esto induce a que haya una liberación de insulina y esto nos va a disminuir más los niveles de potasio y que la infusión no debe ser mayor a 0.5 mil equivalentes por kilo hora estas reglas de oro hay que tenerlas en cuenta porque dependiendo de esto es lo que yo le voy a pasar a mi paciente y por otro lado todo paciente al que nosotros le vayamos a colocar potasio tiene que estar monitoreado y el potasio se tiene que pasar por bomba de infusión entonces cuando vamos a hacer una corrección rápida del potasio pues cuando mi paciente tenga niveles severamente disminuidos de potasio por debajo de 2.5 y cuando este paciente presente alteraciones a nivel del electrocardiograma entonces como como pasó esto pues primero garantizar que mi paciente lo tenga conectado al monitor segundo que tenga una bomba de infusión y tercero la dosis entonces va a ser de 0.5 a 1 a 1 miliequivalente por kilo por hora teniendo en cuenta que no puedo pasar más de 40 miliequivalentes por litro por hora y a estos pacientes siempre tenemos que hacerles seguimiento cada 4 a 6 horas pues de los niveles de potasio entonces por ejemplo en este caso clínico si tenemos un paciente de 10 kilos que tiene un potasio cérico en 2.3 y tiene cambios a nivel del electroencefalograma pues que sabemos que este paciente tiene una hipopotasemia severa y que ya tiene repercusión porque tiene cambios en el electrocardiograma entonces en este paciente dijimos que la dosis que podíamos calcular iba a ser de 0.5 a 1 miliequivalente por hora por kilo por hora entonces este paciente si pesa 10 kilos a cuánto le tenemos que pasar si lo calculamos por ejemplo a 1 después 10 miliequivalentes ¿sí? entonces en el cuadrito que les puse ahí es para que tengan en cuenta que la ampolla de catrol viene una concentración de 2 miliequivalentes por CC ¿listo? que sería lo mismo que 20 miliequivalentes en 10 CC y que las necesidades basales de los pacientes nosotros normalmente las calculamos con un potasio al 2% pero ustedes pueden hacer reposiciones con potasio al 3 o al 4% ¿qué quiere decir al 2%? pues que yo tengo 20 miliequivalentes de potasio en un litro es decir en 1000 CC de solución entonces si por ejemplo esta reposición es el ejemplo que yo les puse ahí quise hacerlo con potasio al 4% entonces voy a tener 40 miliequivalentes es decir el doble en 1000 CC de solución y si yo tengo que pasarle a mi paciente 10 miliequivalentes pues simplemente hago una regla de 3 ¿listo? bueno ahora si para hablar de hipercalemia pues hablamos de hipercalemia con potasios por encima de 5 entonces existen también muchas causas una de las causas que yo más los invito como a tener en cuenta antes de enfocar un paciente con una hipercalemia es que la técnica de la toma de la muestra sea adecuada ¿listo? recuerden que a veces esas muestras pueden tener hemólisis y son muestras que pueden salir con un potasio alto pese a que mi paciente no lo tenga también vamos a tener entre los medicamentos la digoxina la exuxinil con lina algunos agentes quimioterapéuticos también pues una de las causas puede ser el exceso de las infusiones con potasio los institutos de sales que contienen potasio también la penicilina potásica las transfusiones reiterativas la redistribución y necrosis tisular como por ejemplo cambios en el ph la hipertonicidad el trauma la coagulación intravascular las lisis tumorales los pacientes con cetoacidosis diabética puede ser también que tengamos una excreción disminuida como en una falla renal o puede que estemos frente a un pseudo y por aldosteronismo o un paciente con un lupus pero esto es para que tengamos en cuenta que hay muchas causas que me pueden llevar a que mi paciente pues tenga niveles de potasio elevados en cuanto a las manifestaciones clínicas entonces son pacientes que pueden tener fasciculaciones y pueden presentar un tipo de parálisis pero entre las manifestaciones las más comunes pues son las repercusiones a nivel cardíaco entonces como sabemos hay muchas manifestaciones a nivel de el electrocardiograma entonces puede iniciar inclusive desde niveles de potasio por encima de 5.5 a 6 pero van a ser más marcadas cuando el potasio está por encima de 7 entonces vamos a empezar a ver que mi paciente tiene una prolongación del intervalo PR y que puede empezar a presentar unas tepicudas que cada vez a medida que vaya aumentando los niveles ericos de potasio pues estas se van a hacer más pronunciadas también mi paciente puede tener un ensanchamiento del QRST puede presentar depresión en el segmento ST y estas ondas T se empiezan a volver más picudas hasta que realmente son una onda T picuda muy pronunciada y son pacientes que ese QRS cada vez se les va a ir ensanchando más hasta finalmente poder presentar una arritmia ventricular nuevamente el cuadrito que les traigo como para tener el enfoque del paciente con la hipercalemia entonces si yo tengo un paciente con hipercalemia lo primero que tengo que pensar es si la muestra la tomaron adecuadamente después de que yo haya descartado que la muestra fue tomada bien entonces tengo que ver cómo está la capacidad renal de mi paciente pues para eliminar potasio por un lado entonces yo puedo ver que si por el contrario la eliminación de potasio es adecuada y mi paciente tiene una tasa de filtración adecuada pues puedo pensar que mi paciente puede estar cursando más bien con una acidosis o que esté cursando con una administración exógena de potasio que yo no me haya dado cuenta si por el contrario la filtración de mi paciente está disminuida entonces tengo que ver si mi paciente pues tiene una insuficiencia renal que yo no haya diagnosticado o si definitivamente va a tener una alteración en la actividad de la aldosterona entonces ya sea que tenga un bloqueo del eje renina angiotensina aldosterona que sea un síndrome de Addison o que estemos frente a uso de diuréticos ahorradores de potasio en el tratamiento de la hipercalemia entonces principalmente tenemos que encontrar cuál es la causa que nos esté llevando pues a este acúmulo de potasio o a esta excreción alterada de potasio cuáles van a ser los objetivos entonces como sabemos que dijimos que a nivel intracelular se puede considerar que es un almacenamiento de potasio pues entonces tengo que tratar de llevar ese potasio al interior de las células y remover el potasio a nivel corporal y tengo que tratar de diluir ese espacio extracelular teniendo en cuenta que cuando estamos frente a una hipercalemia severa muchos pacientes pues iban a necesitar hemodialisis pero digamos que primero vamos a ver pues el enfoque que nosotros vamos a hacer ¿cómo voy a manejar el potasio? realmente hay muchas formas de manejarlo existen por un lado las soluciones dextrosadas con insulina también está el uso de vetados agonistas como el salbutamol también tenemos a la mano el bicarbonato de sodio la furosemida las resinas de intercambio iónico y el gluconato de calcio que ya más adelante les voy a mostrar entonces las hipercalemias leves entonces lo principal que yo voy a hacer perdón es suspender el ingreso de potasio mirarse pues mi paciente esté usando algún medicamento ahorrador de potasio pues retirárselo corregir la hipoblema y la acidosis que tenga mi paciente y en estos pacientes siempre es importante que nosotros monitoreemos cómo está el gasturinario y así mi paciente tiene una hipercalemia mucho más marcada entonces que ya tiene repercusiones a nivel sistémico entonces son pacientes en los que yo puedo colocar una dosis de furosemida a razón de 0.5 miligramos por kilo son pacientes en los que yo puedo empezar a usar resinas de intercambio iónico como el cayexalato a razón de 1 o 2 gramos kilo dosis y puedo empezar a usar los beta 2 agonistas como el salbutamol porque como vimos nos ayuda pues a que ese potasio a nivel extracelular pues ingrese a la célula cuando yo ya tengo cambios a nivel del electrocardiograma pues el manejo tiene que ser un poco más agresivo entonces puedo recurrir al uso de cloruro de calcio al 10% con una dosis de 0.1 a 0.25 ml por kilo el gluconato de calcio también es una opción a dosis de 0.5 a 1 ml por kilo y se pasa en infusión y puedo hacer uso de las soluciones destrozadas más insulina entonces aquí es tener en cuenta que se calcula que la glucosa es más o menos de 0.5 a 1 gramo por kilo por hora y en este mismo orden tengo que colocarle insulina de 0.2 a 0.3 unidades por cada gramo de glucosa que yo le vaya a colocar a mi paciente y con esto lo que esperamos es que disminuya el potasio de 0.5 a 1.5 miliequivalentes por litro el uso de bicarbonato realmente esto está muy debatido o sea hay guías que hablan del uso de bicarbonato si hay acidosis metabólicas severas pero realmente vamos a ver que en los servicios a nosotros por escuela no se nos recomienda tanto el uso de bicarbonato digamos que esto está como en una última opción cuando ya nuestro paciente no ha presentado mejoría pero mientras podamos que esta no sea como la primera línea de manejo que nosotros tengamos a la mano entonces por ejemplo este caso clínico tenemos una paciente de 14 meses que tiene diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita y está en manejo con fludroportisona resulta que esa fludroportisona la EPS desde hace un mes no se la ha entregado entonces mi paciente consulta porque desde hace 24 horas tiene episodios diarrédicos tiene alteraciones del estado de conciencia y llega con un potasio en 6.3 entonces en el electro ese electro que vemos ahí es el electro de ingreso entonces vemos que tiene ausencias de ondas P tiene unas ondas T bien picudas y tiene un ensanchamiento del QRS y mi paciente pesa 12 kilos y los gases arteriales que le tomamos están normales entonces en esta paciente como vemos que ya tiene cambios en el electro y tiene una hipercalemia pues severa y tiene alteración del estado general pues el manejo va a ser un poco más agresivo entonces ¿qué opciones tenemos? iniciar las soluciones destrozadas con insulina en esta paciente también podemos darle manejo con sus vetados agonistas nebulizado podemos calcularle el gluconato de calcio al 10% que dijimos que la dosis era de 0.1 a 1 ml por kilo y siempre conecten sus pacientes al monitor ustedes no empiecen a corregir potasio si ustedes no tienen el paciente monitoreado y si ustedes no tienen bomba de infusión también es importante y siempre en esto tratar pues de manejar la causa de base que lleva a que mi paciente esté en esta hipercalemia bueno ahora vamos a hablar de los trastornos del calcio entonces para hablar de calcio es importante tener en cuenta que el calcio es un calcio divalente y es de los más abundantes que tenemos en el organismo y este se distribuye el 99% lo vamos a encontrar a nivel del tejido óseo el 0.6 va a estar intracelular y el 0.4 restante va a estar distribuido entonces esa distribución el 40% va a ser unido a albúmina y el 60% va a ser unidas a globulinas también este puede estar unido a bicarbonato y citratos y tener en cuenta que el calcio ionizado libre no va unido y es fisiológicamente activo y este va a corresponder más o menos al 50% del calcio plasmático total y los valores normales pues de calcio total están más o menos entre 9 y 10 miligramos por decilitro bueno en cuanto a la regulación del calcio entonces sabemos que el hueso actúa como un gran reservorio de calcio y como fuente de calcio cuando las concentraciones en el líquido extracelular pues tienden a reducirse cuando la concentración de ion calcio se reduce la excitabilidad de las células nerviosas y musculares van a aumentar y pueden en esos casos extremos dar lugar a una detánea por hipocalcemia la hipercalcemia por el contrario deprime la excitabilidad neuromuscular y puede provocar arritmias cardíacas alrededor del 50% de todo el calcio plasmático está en la forma ionizada que es la forma que dijimos que es la que fisiológicamente actúa y el resto va a estar unido a proteínas plasmáticas entonces como vemos en la imagen la ingestión diaria habitual de calcio es de aproximadamente 1000 miligramos por día y en condiciones normales los cationes divalentes como el calcio se absorben mal a nivel intestinal pero entonces para eso nosotros tenemos la vitamina D que es quien nos va a facilitar pues esa absorción de calcio a nivel intestinal y en general se van a absorber más o menos el 35% que son como 350 miligramos día de calcio de los cuales nosotros ingerimos y el calcio restante en el intestino pues va a ser eliminado a nivel de las heces al aparato digestivo llegan más o menos 250 miligramos día adicionales con las secreciones gastrointestinales y las células mucosas desprendidas y por tanto alrededor del 90% es decir 900 miligramos días de la cantidad diaria ingerida de calcio pues se van a eliminar el calcio se va a filtrar y se va a reabsorber en los riñones pero el 99% del calcio filtrado se va a reabsorber en los túbulos y el 1% del calcio filtrado se va a excretar con un aumento en la ingestión de calcio también hay una mayor excreción de calcio y con la pérdida de calcio la excreción de calcio en los riñones pues va a disminuir existen unos factores que nos van a alterar esa excreción renal de calcio entre esos tenemos que disminuye la excreción de calcio entonces por ejemplo el aumento de la paratormona la disminución del volumen del líquido extracelular la disminución de la presión arterial el aumento del fosfato plasmático la alcalosis y la vitamina D entonces tenemos que la PTH en este caso nos regula las concentraciones plasmáticas de calcio a través de tres efectos principales uno es la estimulación de la reabsorción ósea dos es la estimulación de la activación de la vitamina D que después incrementa la reabsorción intestinal de calcio y por último el aumento directo de la reabsorción de calcio en el túbulo renal entonces la vitamina D y la calcitonina también pueden estimular la reabsorción de calcio en la rama ascendente del asa de Henlet y en el túbulo distal pero estas hormonas no van a ser como tan importantes como es si lo es la PTH en las regulaciones del calcio entonces tenemos que esta hormona es decir la PTH también actúa directamente sobre los huesos aumentando la reabsorción de sales óseas es decir va a haber liberación de sales del hueso y para liberar grandes cantidades de calcio hacia el líquido extracelular lo que normaliza las concentraciones de calcio cuando las concentraciones del lío de calcio están elevadas la secreción de la PTH se tiene que reducir de forma que casi no se produce resorción ósea pero en cambio el exceso de calcio se deposita en los huesos por lo tanto la regulación pues que sea día a día de las concentraciones de calcio va a estar mediada en gran parte por el efecto que tenga pues la paratormona aquí lo que vemos es que si nosotros tenemos una disminución en las concentraciones de calcio pues esto va a tener una retroalimentación y va a hacer que se aumente los niveles de la hormona paratiroidea lo que va a llevar a que se dé un aumento en la liberación de calcio a nivel óseo que haya un aumento en la reabsorción renal de calcio y que haya una activación de esa vitamina D3 que me ayude a que aumente la reabsorción de calcio a nivel intestinal la vitamina D también tiene efectos importantes sobre el depósito como sobre la reabsorción del hueso entonces sin embargo la vitamina D no es por sí misma pues la sustancia activa que va a provocar estos efectos ella va a sufrir como una serie de transformaciones entonces vemos que gracias a la acción de los rayos V se obtiene colecalciferol o vitamina D3 que por medio de la 25-hidroxilasa a nivel del hígado se va a transformar en 25-hidroxicolecalciferol y que este a nivel renal por la acción de la 1-alfidroxilasa se tiene que transformar en la 1,25-hidroxicolecalciferol o el mismo calcitriol que esta en realidad va a ser la forma activa de la vitamina D entonces vemos que esta a nivel del epitelio intestinal pues va a ser que por varios mecanismos se dé una absorción intestinal de calcio y que cuando esas concentraciones de diol calcio en el plasma aumenten pues van a tener una retroalimentación negativa hacia la parte de la hormona en esta imagen nos muestra los efectos principales del aumento en la secreción de la PTH en respuesta a una disminución de las concentraciones en el calcio a nivel extracelular entonces vemos que la PTH estimula esa resorción ósea para provocar pues la liberación de calcio en el líquido extracelular y también esa PTH nos va a aumentar la resorción de calcio y reduce la reabsorción de fosfato en los túbulos renales lo que conduce pues a que haya una disminución en la excreción de calcio y en el aumento pues en la excreción de fosfato esta PTH también es necesaria para la conversión pues de 25 hidroxicolecalciferol a 1,25 hidroxicolecalciferol lo que a su vez va a aumentar que se dé una absorción ósea pues a nivel intestinal como vimos en la imagen previa en cuanto a las causas de hipocalcemia tenemos varias entre esas está pues el hipoparatiroidismo las deficiencias de vitamina D porque ya vemos todo el mecanismo que en lo que influye la vitamina D también la hiperfosfatemia algo importante también son los trastornos del magnesio siempre que ustedes tengan un paciente con trastornos en el calcio vayan a buscar un trastorno en el magnesio porque antes de corregir un trastorno del calcio tienen que corregir el magnesio y el fosfato de ese paciente bueno entonces los cambios en las concentraciones plasmáticas de calcio libre no necesariamente van a ser proporcionales a los cambios en las concentraciones de calcio total debido a que el calcio ionizado pues es la fracción que dijimos que era fisiológicamente activa y las alteraciones presentadas en el calcio total no van a modificar necesariamente pues a este yo hay que tener en cuenta que hablamos de hipocalcemia con un calcio acérico total por debajo de 9 miligramos por decilitro o un calcio ionizado de 0.9 milismoles por litro aquí es importante tener en cuenta que una disminución de un gramo por litro de albúmina nos va a disminuir las concentraciones totales de calcio más o menos de 0.8 miligramos por decilitro y entre las causas de hipocalcemia ionizada pues tenemos el aumento en los fosfatos hay que buscar que sea un paciente que esté frente a una lisis tumoral o que esté presentando una rhabdomiólisis y tener en cuenta que la alcalosis también nos va a alterar las concentraciones de calcio entonces aquí sabemos que el aumento del pH eleva la fracción de calcio que se une al búmina y al bicarbonato y el efecto final es que por cada 0.1 unidades incrementadas en el pH arterial el calcio ionizado nos va a disminuir la concentración más o menos en el 0.16 miligramos por decilitro en cuanto a las causas de hipocalcemia total pues hay que buscar que no sea un déficit de la hormona pues que más lo controla que es la paratormona que no haya una disminución a nivel de la resorción ósea o que simplemente mi paciente esté con una falla renal bueno en cuanto a la hipocalcemia pues entonces son pacientes que sus manifestaciones clínicas principales van a ser la irritabilidad neuromuscular son pacientes que pueden presentar tetania parestesias fatigas calambres son pacientes que se pueden presentar al servicio de urgencias con el estado mental alterado que pueden inclusive convulsionar a nivel del electrocardiograma es muy común encontrar un intervalo que esté prolongado perdón y hay unos signos que son muy comunes que es los que el doctor Roan nos estaba hablando hace rato uno es el signo de chevostec que es esa contracción muscular que se da cuando se percute el nervio facial y el otro es el signo de trousseau para el signo de trousseau les quise traer este video entonces tener en cuenta que el signo de trousseau nos va a aparecer cuando ejercemos una presión sobre un tronco nervioso ya sea a nivel cubital o la compresión que hacemos con el esfingomanómetro a nivel brachial entonces nosotros vamos a insuflar ese esfingo 20 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica y esto va a generar que nuestro paciente se dé cambios isquémicos incrementando la sensibilidad de los músculos a la hipocastalina entonces va a haber un espasmo carpopedal mi paciente va a presentar una flexión de la muñeca y las articulaciones metacarpofalánticas y una hiperextensión de los dedos y va a tener también una flexión del dedo pulgar normalmente a esta mano que presenta el paciente se le llama mano de comadrona perdón te voy a hacer toser qué pena bueno en cuanto al tratamiento de la hipocalcemia como les dije ahorita lo más importante es que ustedes corrijan primero el magnesio y el fosfato de su paciente siempre que ustedes vayan a corregir calcio eso debe ser como algo que tienen que tener presente si es sintomática entonces yo puedo recurrir al uso de gluconato de calcio al 10% la dosis es de 1 a 2 mil equivalentes por kilo y se debe pasar en una infusión más o menos de 10 minutos también puedo usar calcio elemental 15 miligramos por kilo pero pues esta va a ser mucho más espaciada y el cloruro de calcio que la razón es de 0.2 miligramos por kilo en 15 minutos ¿qué pasa? hay pacientes en los que ustedes pueden corregir quizás la sintomatología pero son pacientes que van a tener persistencia de la hipocalcemia entonces en estos pacientes habría que darle suplemento con calcio elemental y pues con vitamina D ya en los casos crónicos pues lo más importante es que ustedes detecten cuál es la causa que les está causando pues la hipocalcemia y tengan que corregirla y en los pacientes con insuficiencia renal pues va a depender también de los niveles que tenga de la paratormona se les tiene que dar tratamiento con calcio y con vitamina D pero estos van a ser dependiendo pues de la tasa de filtración glomerular que les presente el paciente manifestaciones de la hipercalcemia entonces tenemos que en estos pacientes pueden presentar por el contrario debilidad letarcias coma pueden llegar inclusive a presentar coma son pacientes que pueden presentar síntomas gastrointestinales náuseas vómitos diarreas y en estos pacientes en todo paciente con trastornos electrolíticos pues nosotros tenemos que hacer mediciones digamos que exámenes básicos entre esos entonces en este paciente vamos a medir tanto el calcio en orina como el calcio acérico en este paciente tenemos que medir no solo calcio total sino calcio ionizado vamos a medir magnesio fosfato proteínas totales albúmina tenemos que mirar cómo está la función renal y en estos pacientes se requieren medir niveles de paratormona y también de vitamina D entonces nuevamente digamos que el algoritmo diagnóstico entonces si yo tengo un paciente con hipercalcemia lo primero que tengo que ver es cómo está la albúmina si esa albúmina está aumentada pues entonces puede ser una pseudo hipercalcemia pero si por el contrario esta albúmina está normal o está disminuida pues yo tengo que ir a medir los niveles de la paratormona de mi paciente si estos niveles de paratormona están normales o aumentados pues tengo que ver cómo está la fracción excretada de calcio si la fracción excretada de calcio va a estar disminuida voy a pensar en causas principales como son la inmovilización las malignidades el hipertiroidismo algún uso de medicamentos la insuficiencia adrenal pero si por el contrario esta está la fracción excretada está aumentada pues puedo pensar en que mi paciente tiene un hiperparatiroidismo primario y hay que buscar la causa si por el contrario la paratormona está disminuida pues son pacientes que pueden tener algún tipo de malignidad o simplemente tienen una intoxicación por vitamina D en cuanto al hipercalcemia entonces al manejo como vimos todos estos trastornos tienen una causa de base y así como nosotros corregimos los trastornos pues tenemos siempre que estar pensando qué causa me llevo a que mi paciente presente este tipo de alteración y siempre tenemos que corregirla porque si no pues el paciente va a seguir ahí en un ciclo de no mejoría en estos pacientes tenemos que garantizar una adecuada hidratación y tener un adecuado gastro urinario y dependiendo de lo que presente mi paciente pues así mismo vamos a hacer las correcciones entonces existen unas correcciones de las patologías de base entonces si por ejemplo mi paciente tiene una adenoma pues tiene que hacerse una paratectomía ya sea en caso pues de hiperplasia o adenoma se tiene que suspender el medicamento que me esté llevando que se dé ese aumento en los niveles de calcio son pacientes que ya les dije que tenemos que hidratar bien se les puede colocar inclusive dosis de furosemida y se les puede aumentar los líquidos más de las necesidades basales que ellos tengan y ya por último pues el es el tratamiento de los mecanismos productores de esta hipercalcemia ¿cuáles son esos? pues tenemos los antiresortivos como la calcitonina y los bifosfonatos que estos los que van a hacer es que nos van a disminuir esa resorción ósea y nos va a haber una disminución en la liberación de calcio del hueso y estos tienen algo bueno es que tienen una acción rápida y se usan en casos que no responden pues al tratamiento específico que vimos en la diapositiva anterior por el contrario los glucocorticoides van a disminuir la hidroxivitamina D3 y nos van a disminuir tanto la resorción ósea y la absorción intestinal pues de calcio entonces dependiendo de cuál sea la causa de mi paciente así mismo va a ser la elección de tratamiento que yo tenga pues en este paciente listo listo la vez que se transformó el tipo más frecuente en niños más frecuente es la especie del episodio también una vez pasada las hipotermias y que la sinología y la patología está inflamada a los hijos más a los hijos que a los hijos hipotermia y la cifra lo vamos a ver es un episodio el segundo es el dior potasio realmente y este es especialmente en lo que tiene que ver niveles séricos o debajo 3,5 cuando hay un dior potasio y concretamente el dior potasio hay un público que es una observación aparentemente semántica nosotros en medicina no le damos la sentencia a I, slash, O pero en directo porque porque ¿en qué sentido? y la indicación es no porque sea derecho no porque sea medicina sino la interpretación falsativa cuando uno coloca en el tipo de línea signos clínicos dependiendo también de la edad porque es mucho más sensible la parte de es un híbrido y está considerado las causas de híbridos no paraíricos la primera es un híbrido no paraíricos entonces híbrido es un híbrido no paraíricos en que yo hablo el híbrido en que realmente no es signos clínicos y electrocardiogramas sino signos clínicos y o electrocardiogramas porque es que bastan hallazgos electrocardiogramas que no están relacionados estrictamente con lo que es no estrictamente con lo que es sino con la velocidad de pérdidas entonces usted puede tener unos niveles que cree que no son tan normales pero una velocidad de pérdidas a veces pérdidas no complejadas como son los procesos disentéricos digamos que el proceso disentérico más catastrófico catastrófico que no puede independencia del rotavirus de colero pacientes con colero hace bien nos llamamos el primer parámetro así de gober ahora aquí teníamos coles entonces digamos que yo coloco este ejemplo de una forma superlativa frente a las pérdidas y de recorrecidas severas tanto del yon sodio como del yon potasio entonces si usted encuentra unos cambios en el hipocardográfico ya implica un paso en una recuperación de una forma rápida porque hay dos maneras hacerlas de forma rápida o forma lenta pero no solamente con trastornos hidroeléctricos a expensas de pérdidas no respiradas sino también a mí lo mencionamos que es fácil con una secuación de pérdidas de pérdidas especialmente cuando nosotros tenemos unos niveles épicos aparentemente normales pero un estado más de básico como prometido de ahí la necesidad de un instituto que corregimos o no corregimos uno puede traer la decisión de corregir o no corregir lo ideal es corregir pero la situación puntual es ¿tiene cambios el hipocardio gráfico? ¿sí o no? y viene un punto que es lo que les invito aquí a la doctora dice cuando usted pone insulina cuando usted coloca insulina en un paciente en situaciones diabéticas y en la fase de recuperación límica o en la fase de insulina la fase insulina tiene el módulo de salvo y en esa fase insulina pegarle digo yo pegarle es en el sentido en el sentido figurativo de suministrar el potasio porque solo ellos recuerden que la insulina coge el potasio extracelular y lo pone intracelular entonces rápidamente puede ganar un poco entonces ese es el elemento que no solamente es clínica y es clínica hipo porque el carácter se vuelve mandatorio el otro punto es bueno digamos que cuando decían los ojos luego vieron potasio fue hace especialmente en sepsis o el suministro se ha aportado el potasio las hipercalemias y en el caso electrocardiográfico se nos vuelve se nos vuelve manda para identificar el impacto sobre 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 la despolarización ventricular la despolarización frente a la acción de el potasio carcio realmente en situaciones anómadas endocrinas para que un alumno no puede o paciente con sepsis y los puede ver con hipercalcemia realmente una cosa que hay que definir es que tanto tenemos carcio total y que tanto tenemos carcio iónico tengo entendido que nosotros acá no estamos viviendo carcio iónico si lo vemos bueno es muy importante tener los valores de referencia porque una cosa es el carcio total y otra cosa es el carcio iónico y el sensible para detectar estados de anomalía respecto a un carcio es el carcio iónico y el carcio total se ve lo que se va a decir es que la gente no no hasta fijar en la limosada no se me dio cuenta que lo hacía porque alguna vez por pedir carcio total pidieron carcio iónico entonces nos dijeron como no ese no se puede interpretar todavía o sea entre los electrolitos que habían pedido ingreso a un paciente se habían equivocado y no habían colocado carcio total sino carcio iónico y nos llegó el reporte entonces me di cuenta que si lo estábamos midiendo si claro por supuesto varios puntos de acuerdo con usted en el servicio urgencias de pediatría lo más frecuente son los postornos del sodio asociados esencialmente a las diarreas a las deshidrataciones asociadas a los síndromes gastroentéricos en las unidades de cuidado intensivo lo que nosotros vemos más frecuentemente es los postornos del potasio esencialmente las hipopotasemias hipocalemias asociadas al uso exagerado que hacemos nosotros diuréticos profe se le fue la señal no alcanzamos a escuchar eso es lo más frecuente que nosotros tenemos gracias la necesidad que cuando estamos pacientes estamos trabajando con terapia no comparto mucho lo que la disposición de la doctora Diana no sé profe es que se escucha un poquito entrecortado aló sí profe lo escuchamos yo también lo veo entrecortados aló no comparto mucho el esquema del protocolo que presentó la doctora Diana Carolina respecto al manejo del potasio el potasio es de los iones más peligrosos que tenemos desde el punto de vista de pronóstico de los pacientes y de sus intervenciones si nos equivocamos pues exponemos a riesgos muy grandes a nuestros pacientes entonces el protocolo para por ejemplo para hipercalemia el algoritmo es un poco diferente de lo que nosotros usamos por lo menos con todo el respeto de la bibliografía de la doctora Diana nosotros media siempre indiscutiblemente el electrocardiograma indiscutiblemente el esquema el esquema es que nos ha funcionado durante más de 20 años indiscutiblemente en esto metidos en esto viendo tantas hipocalemias o hipercalemias va de la mano del electrocardiograma y si tiene sintomatología o no tiene sintomatología si tiene sintomatología electrocardiográfica la hipercalemia lo que nosotros arrancamos es con la reposición de calcio que es la única cambio respecto al que no tiene manifestaciones electrocardiográficas a la dosis que la doctora dijo pero si no tiene manifestaciones electrocardiográficas o si tiene después del calcio siempre lo que nosotros hacemos es reposición de bicarbonato cada 4 horas un medicalite por kilo posteriormente manejo agresivo con beta 2 no como lo expresó la doctora como lo puso ahí que cada hora no se maneja de una forma agresiva en nebulización continua a 500 a 1500 microgramos kilo hora o en esquema de crisis de 6 a 8 a 10 cada 5 cada 10 minutos por una hora una forma agresiva eso funciona los beta 2 cada hora no funcionan para nada eso no funciona en hipercalemia severa cada hora eso no funciona eso está más que demostrado por eso mucha gente no le cree a los beta 2 y no es porque no funcionen sino porque la dosis no es la correcta entonces bicarbonato el protocolo dice bicarbonato bicarbonato beta 2 eso la gran mayoría por lo menos el 80% salen de todas las hipercalemias y posteriormente si el paciente no funciona si el paciente no responde el paso a seguir sería colocar la rampa iónica colocar la insulina cristalina punto 1 unidad por kilo por hora siempre garantizando siempre garantizando que el paciente tenga un flujo metabólico adecuado porque lo que hemos visto muchas veces es que no le colocan flujo metabólico adecuado entonces el paciente de rebote obviamente nos complica con una hipoglicemia o hasta una convulsión asociada a las hipoglicemias muy raras veces en la hipercalemia tenemos necesidad de hacer resinas de intercambio iónico muy raras veces asociadas a perforaciones intestinales por la osmolidad tan alta que se utiliza hay docentes nuestros que son muy afines a las resinas de intercambio iónico realmente nosotros nunca la hemos utilizado y de una forma exótica exótica yo diría que casi nunca hemos tenido que recurrir a una terapia de reemplazo renal continuo para resolver lo que no hemos podido resolver con las medidas farmacológicas previas siempre siempre es muy importante es intervenir la causa tanto en hipocalemia como en hipercalemia y en hipocalemia es muy importante eso o sea quitar lo que esté causando la hipocalemia porque es diferente el paciente crónico desnutrido al paciente que esa hipocalemia es producto de las infusiones de furosemida o los bolos de furosemida y siempre retirar la causa desencadenante eso básicamente con el con el potasio con el calcio no tengo ninguna otra cosa para adicionar esos eran mis comentarios gracias Diana gracias profe cruzo y chevostec como profe cuando se percute el nervio facial el paciente hace una faciculación profe muchas gracias bueno usted doctora profe quería hacer una pregunta antes de que se me vayan con el tema de la doctora y en viernes seguimos con el tema profe lo que pasa es que pensé que los pero no se conectaron entonces no sé esta semana como haríamos con la revista yo le dejo yo le dejo usted nos califique si están en huelga Diana si están en huelga como vamos a hacer muy complejo ahí enviaron la comunicación de que están en huelga indefinida si es que yo había hablado con ellos y me habían dicho que se iban a conectar virtuales por eso les alcancé a programar gracias si para nada no 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 hay forma muy bien profe gracias entonces cancelo esas clases si claro obviamente hasta que yo no se reintegre bueno profe igual con ellos y cualquier cosa me comunico no 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 ellos se tienen que reportar o sea no pues es que esta noche porque están en huelga pero como no los veo entonces no hay comunicado de ellos de la de la universidad donde ellos notifican que están en huelga ah bueno profe listo está bien entonces profe muchas gracias que tengan la decisión de ellos el miércoles entonces vamos a hacer la actividad a las 9 de la mañana o a las 11 a las 11 profesor programa se podría hacer a las 9 de la mañana en caso de que la doctora matallana pueda asistir pues por ahí está la doctora como es que llama mi nueva doctora aquí estoy María Juli profe pues no sé si usted la confirma la hacemos a las a las 9 doctora por mí yo no tengo ningún problema ah bueno doctora entonces voy a hablar con ella para confirmar no yo no tengo ningún problema doctora bueno señor si señor listo eh yo no tengo ningún problema o sea sería lo ideal que Adri María nos acompañe ¿no? pero confirmela entonces por favor bueno listo profe bueno profe gracias profe listo chao chau